Familia, hay un pequeño problema aquí. Subí y era Vale jugando con las manos sucias. No me había pedido permiso. Vale, dame el control, por favor. No, estoy jugando. Te lo dije amablemente. ¡Dámelo, ya! ¡Salvo! Vale, dámelo. ¡Ya, mamá! ¡Mi billo! ¡No importa! ¡Me empujó! ¿Entiendes? Entonces, vamos a buscar a Vale y vamos a pedirle disculpas. Pues, por haberte empujado. Sé que está mal. Sí, es muy malo. ¿Tú, Vale? Pues, la verdad, lo que siento es esto. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey, vale! Chicos, antes de continuar, les quiero decir que este video está siendo patrocinado por Wondershare Filmora12. Y de hecho, creo que algunos de ustedes me han estado preguntando. Calvo Tóxico, ¿pero cómo editas tus videos? Y pues, yo les respondo que con este editor. Además de que es súper fácil y sencillo. Así que les voy a mostrar algunas de las mejores características de esta aplicación. Una de sus mejores funciones es el recorte inteligente. Esta herramienta permite seleccionar rápidamente a personas y objetos impulsadas por inteligencia artificial. Otra de sus muy buenas funciones es el soporte de múltiples plataformas. Puedes editar tus videos desde cualquier lado, ya sea en el escritorio o mientras viajas. Con el servicio en la nube de Filmora, los videoclips también se pueden transferir desde la aplicación móvil hasta tu computador. Y una de mis favoritas es la máscara de dibujo. Puedes crear trazos de forma libre con la herramienta pluma, que te permite dibujar libremente formas de máscaras complejas alrededor de los objetos. ¿Quedaste con ganas de saber más? En el primer link de la descripción te dejaré el canal oficial de Filmora, en el que tendrás que suscribirte y encontrarás muchísimos tutoriales, así como este. Te enseñaré el fabuloso método para crear y diseñar tu propio personaje digital al estilo VTuber. Así de fácil es crear un avatar en pocos minutos, muy sencillo y súper hermoso. Y por si fuera poco, Filmora ha organizado un evento en el que elegirás el clip de tu youtuber favorito y con la función de pantalla de video de Filmora, podrás ganar increíbles premios como un DJI Mini SE o auriculares Sony Inalar. ¿Qué estás esperando para ir al primer link de la descripción? Descargar Wondershare Filmora 12, participar en el concurso, además que te puedes llevar premios y suscribirse a su increíble canal oficial. Hola familia de Calvitos y Calvitas, estamos teniendo serios problemas aquí en casa y sí, como pudieron ver anteriormente, Ronald McDonald's está mal educando a su hija y por tal motivo estamos teniendo muchos inconvenientes aquí en casa. Y no se imaginan cómo está la situación, todo se ha salido de control. Calvo, por favor, ven, escúchame, sí, tienes que entender todo esto. Lo siento, sé que me intentaste ayudar, pero ellos no ayudan para nada. Calvo, tienes que entender que aquí Ronald fue el que está mal. Sí, yo sé que está mal, todos están mal, uno trata de ser amable y así es como lo tratan, agarran confianza y ahora creen que es dueño de todos. No, ahora, desde hoy, se les cierran las puertas porque siempre las tengo abiertas, pero siempre me tratan igual. No, espera Calvo, por favor, respira lo que te hemos dicho, no tienes que pensar con la cabeza caliente, no te dejes controlar por las emociones negativas. Yo sé, pero es que siempre, siempre es así, parce, por una u otra cosa, siempre pasan por encima mío y de mi dignidad, todos riéndose, todos, uy, no, lo que hizo. Y yo como siempre tengo que bajar la cabeza y quedarme callado para la próxima vez que vuelvan a pasar encima mío. No, 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 espera Calvo, aquí el que tuvo el problema fue Ronald. Vamos a hablar con él, no, vale eso a una niña más pequeña que tú. Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Se deja manipular por los mayores, se dejó manipular por su padre. Claro, porque como a Ronald le parece que todo es chistoso, que todo es una broma, pues por eso es que Vale hace esas cosas. Pues Vale es igual, entonces tendrá que pasar lo mismo de su padre, afuera de esta casa. Oye, no le vas a hacer eso a ellos. Lo siento, parce. A nosotros tampoco, ven. Chao, Calvo, espera. Lo siento por sacar. ¿Cómo te vas a atrever a expulsar a ellos de la casa? Si aquí todos somos bienvenidos. Entonces, ¿cómo ellos sí se atreven a pasar encima mío? No. Maravillosa jugada, magníficamente la partida entera. Con permiso, Tatis, muchas gracias por venir. Parce, te espero la próxima semana, adiós. ¿Cómo así? ¿También me estás sacando? Sí, pero a ellos es de por vida. A ti, bueno, te doy unos días. Uy, guau, eso sí que asusta. Pero yo, yo también estuve aquí ayudando. Yo no hice nada malo. Nosotros no hicimos nada, solamente estamos apoyándote. ¡Chao! Esto no se va a quedar así. ¡Dame esas cinco, mi amor! ¡Te felicito! ¿Viste su rostro? Fue como... ¡Oh, oh, oh! ¡Me voy! ¡Ay, sí! ¡Casi llora! Tiene que aprender a que no se puede meter contigo. ¡Ni nadie se puede meter contigo! Entonces, sí, sí, sí. Muy bien, niñadona. La verdad yo creo que tú le estás dando una mala educación a tu hija. Mira, o sea, Carlos nos estaba disculpando. Estaba haciendo las cosas bien y ustedes simplemente le echaron agua en la cara. ¡Oh, oh! ¡Santi! ¡Amigo! ¡No te he visto y me voy a grabar la cara! Mucho, de verdad, porque... O sea, Carlos estaba haciendo las cosas bien. ¡Parece! ¡Te estoy malcriendo, mi amor! ¡A mí no, papá! ¿Escuchaste eso, Santi? ¿Te doy mi conseja? ¡No te matas a nadie! ¡Para! ¡Y rosa! ¡No me daño! ¡No me daño! ¡No me daño! ¡Así es, chicos! ¡Tienen que aprender a defenderse! ¡Muy bien, vale! ¡Sigue! ¡No dejes parar! ¡Infregulante! ¡No déjalo! ¡Ya está muerto! ¡A ver si te paras otra vez! ¡Mána su corazón! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Ya matala! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te vas a arrepentir de eso? Ronald, tenemos que hablar. ¡Uy! ¿Ronald? ¡Ronald! Ronald, ven! ¡Ah! ¿Qué? ¿A qué es eso? ¿Santi? Demonios ¿Santi? ¿Santi? ¿Qué te pasó? ¿Qué estás haciendo ahí? Tirada en el piso Ronald, todo es culpa de Ronald Ronald está malcriando a su hija Pero espera, espera, ¿qué sucede aquí? Ay, no ¿Te echaron de la casa y ya estás durmiendo aquí en camas de cartón? No seas tonto Pobrecito Santi No, Santi, tú puedes quedarte en mi casa Si nos hubieran dicho Te hubiéramos dicho, claro, Santi Levántate, por eso es que estás quejando Porque siente frío Eso es que se te entró el frío a una articulación Tienes que moverla, ¿sí? ¿El frío es un golpazo en la cara de Ronald? ¿Qué es esos ejemplos? ¿Qué pasó entonces? Básicamente Ronald estaba malcriando a su hija Yo simplemente le estaba dando un consejo Vino, me golpeó, me dejó Con todo el cuerpo lleno de morados Me está doliendo ahorita todo Y vale, va a terminar en la cárcel Si no hacemos algo respecto a eso Eso sí es verdad Sí, Ronald, sigue dándole ese ejemplo A esa niña, esa niña va a resultar El día de mañana Robando Robando Tratando mal a la gente Claro, Ronald Todo le parece que todo es muy divertido Todo es muy gracioso Pues por eso es que no le parece que esté mal Y que todo te aceptó Perdona, fui muy grosero de mi parte ¿Qué ibas a decir, señor? Acepto si solo me hubiera golpeado a Ronald Pero vale, también fue cómplice de esto Y también me golpeó ¿Vale también se pegó? Sí, los dos No, eso sí que no lo puedo creer Aquí nada se soluciona con violencia ¿Dónde están? No sé, simplemente entraron y se desaparecieron Hay que tomar medidas más extremas Esto se salió del control Hay que sacarlos del team ¿Me parece? Creo que están ahí ¿Cómo sabes que están ahí? Escucha ¿Qué fue eso? ¿Estás eruptando frente a tu hija? Sí Ya te quedaste sin eruptos Ronald, tenemos que hablar Uy, Ronald, qué tontería de persona eres, en serio Ven, Ronald, ¿podemos hablar, por favor? Ya estás rafónico Ronald, vamos a hablar Es serio ¿Pero por qué me desafías? No habla Ven, vamos a la sala Tenemos que hablar Es sobre lo que sucedió ¿Qué pasó? ¿Por qué no se han... Ronald? Vale, parce ¿Ustedes no le dijeron que se fueran? Pues Es que subíamos a hablar con ellos Ya nos íbamos a sacar Sí Mira, Ronald, vale Como siempre Mira, necesito que se vayan de la casa, por favor ¿En serio? Sí, es verdad Es tan gracioso, Ronald, es de verdad Ronald, Calvo está hablando en serio Calvo, perdón Ronald, nosotros estuvimos hablando y yo creo que lo mejor es que se vayan del team Pues del team team no, pero de la casa sí Por un tiempo, de esta casa Sí Ronald, siempre Sí, tú y tu hija Una penitencia tienen que cumplir Sí, es un caso De hecho, ustedes dos también O sea Todos nos vamos, tranquilos Pero estoy dudando si sigues aún en mi casa Es una broma, ¿verdad? Sí, la verdad Con todo ese comportamiento que ha pasado Y la falta de respeto Y que no permitan La comunicación En todo este tiempo Yo creo que lo vamos a pensar seriamente Con Parse Y de pronto También falle a través de la otra casa Y más conmigo Mira que yo soy tu amigo Te ha apoyado en muchas cosas Si me pagas así Solo me golpeaste Sí, Ronald ¿Qué quieres eso? ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer en la casa? ¿Por favor? Recapacita, amigo Ya no intentamos hablar así Un video atrás Y tú no escribí Entonces yo creo que ya se te acabaron todas tus oportunidades Te voy a dar un consejo aquí De gratis a ti también Si te sigues riendo Es alcahuetearle ¡Corran! Pero es que me hace reír Patis, no te pones Que te vayas del team también Ve para afuera Chicos Un momento Mañana a las 3 No desean por semanas No es una cosa Tú vas a llegar a mi casa Y vas a empezar a empacar Bueno, vas a buscar un apartamento un tiempo Mientras tanto Para que te vayas con tu hijita Ver al mar Y le enseñes valores a tu hijo Verdaderos valores Chicos Deberíamos hablarlo Ya intentamos hablarlo Eso no quisiste Estás siendo grosero Ahora sí quiero Por favor, atrás Ven, no se empujen, ¿sí? No hagan contacto físico Calvo Yo te quiero Ronald, no estás demostrando ser un verdadero amigo Eso tuvo que doler Afuera, por favor Hasta que demuestres que eres un verdadero padre Puedes volverlo ¡Sandy! Tú me diste la espalda cuando yo intenté ayudarte No mereces mi ayuda ahora Sí, eso es verdad Ahora ya no soy una bruja, ¿cierto? ¡A tu bruja! ¿Qué es eso? Ya estáis Afuera ¿Pero yo qué hice? Hasta que cambies tus modales Tú también Tienes malos modales Tú también, Ronald Sáquenle a la niña La niña que tiene que ver ¿Y yo qué tengo que ver? Ronald, afuera Ronald, lo lamentamos Tatis, este regalo fue brillo Afuera ¡Yo soy yo! No sé Lo siento, vale No sé cómo haces para el carta en tu Chao ¡Oh, Ronald! ¿Me prestaste las llaves de la casa? ¡No! ¿Perdiste tus llaves? Hace tiempos, Tatis Tú me abrías la puerta Ronald Ya no, Ronald Tienes que pasar entonces todo un día en la calle con tu hijo ¿O no sabes qué podemos hacer? Después sales por ahí el lunes a las 3 Y la basura sale a esa hora Entonces yo saco la basura Que es tu ropita y te la dejo ahí en la esquina Ronald Ya vamos a aceptar Hasta que cambies tu manera de ser Tienes que ser un excelente padre Tienes que enseñarle buenas cosas a tu hija Y no esas cosas Aprender a respetar de verdad ¡Educida! ¡Ay! ¡No tienes voz! ¡Adiós! ¡Van a echarte la casa! ¡Chao! ¡Chicos! ¡Es una broma, ¿cierto? ¡No! ¡Es un pedo paño! ¡Vamos a llamar a la policía! ¡Parte! ¡Ya no voy a salvar la vida! ¡Chao! ¡Por supuesto! ¡Chao! ¡Ministrés! ¡Vamos a comenzar! ¡P остановitations! ¡Nosotía! ¡Para! ¡Hastaでは! ¡Josotros! ¡Fantación! ¡Tací ¡Para!